Hoy es el abogado Jaime Nebot, exalcalde de Guayaquil y presidente vitalicio del Partido Social Cristiano. Abogado, bienvenido, un gusto tenerlo en estos estudios. Lo hemos visto muy involucrado en la campaña, abogado Nebot, sin duda le preocupa la situación del país. ¿Cómo cree usted que llegamos a esta inédita escalada de violencia criminal cuando se perdió el control? Haciendo por acción y por omisión lo que no se debe hacer. Cuando un gobierno no entiende qué es gobernar y no entiende que se llama ejecutivo porque tiene que ejecutar cosas y cuando reclama a una asamblea, por ejemplo, leyes de seguridad y le hacen nueve y no usa ninguna y cuando las cárceles están controladas no por las autoridades sino por los reos y cuando la policía tiene un hospital que no funciona, cuando duerme en el suelo, cuando no tiene para comer, cuando no tiene apoyo logístico, porque cuando hay camionetas no hay choferes y cuando hay camionetas con choferes no hay combustible y sobre todo la policía no tiene el apoyo del gobierno. Bueno, yo fui gobernador, lo conozco la policía muy bien y fui alcalde y también seguí conociendo a la policía. Si el que ordena no se pone al frente y no arriesga y no frentea después de tantas veces que se ha dejado colgada la policía, el policía no actúa, no actúa. Entonces, aquí se necesita recuperar la institucionalidad, la institucionalidad es que el que debe mandar, mande, que el que ordena arriesgue, vaya al frente y que no se diga, como he oído alguno, decir, es una interferencia, por ejemplo, un presidente de la república comandar operativos con el ejército, con la policía, que es que no han leído que el presidente de la república es el comandante en jefe de la fuerza pública. Es mucho más que el comandante general del ejército, es el jefe del comandante general del ejército y de las fuerzas armadas. Yo había tuiteado anoche, los refuerzos de la policía siguen llegando, pero cada vez es más difícil encontrarles hospedajes. Se han improvisado dormitorios y varios sitios, un problema que es una verdad pesadilla para los policías, pero que aparentemente no les quita el sueño a las autoridades. Hay algo peor. Averigüe usted si los que vienen son realmente policías o son parte de las escuelas de aprendizaje para ser policías. Segundo, averigüe usted cuántos llegan, pero averigüe también cuántos días después se van la mayoría. Porque si aquí se hubieran quedado todos los policías que en los últimos gobiernos han dicho que vienen a Guayaquil, esta sería una ciudad policial en vez de ser una ciudad delincuencial. Esos son, perdóname la expresión cruda, dedos, de los cuales la ciudadanía está harta. Porque aquí, señor, en vez de que estén en la cárcel y tras las reas sean los delincuentes, son los ciudadanos decentes que tienen que estar encarcelados en sus oficinas, en sus casas, en sus comercios y enredados. Y eso tiene que cambiar. El miedo tiene que trasladarse. Es el secreto. El delincuente tiene que tener miedo a la autoridad, no la autoridad y la ciudadanía. Miedo al delincuente. El día que se logre eso, se acabe este problema. Jaime, buenos días. Tú has estado 23 años al frente de esta ciudad. 4 como gobernador, 19 como alcalde. Como bien señalas, conoces a la policía perfectamente y sobre todo conoces la realidad de la ciudad y del Ecuador. La conociste en la época de Alfaro Vive, la conociste en la época de la delincuencia común y ahora también la conoces en la época de esta delincuencia extraordinaria. Quiero comenzar por el tema de la policía. Hay mil policías en Guayaquil, 20 hacen rondas. Hay 2 mil policías en Guayaquil, 21 hacen rondas. Hay 3 mil policías en Guayaquil, 25 hacen rondas. Es decir, pueden subir la cantidad de policías, pero siguen la misma cantidad de policías en las calles. ¿Cómo se puede solucionar esto? Porque los policías no entienden que las cámaras simplemente son para ayudar una vez que se consuma un delito, pero que en la calle tienen que estar, porque si no están en la calle no hay protección y si no hay protección hay delincuencia. Bueno, se nota que tú eres un periodista de calle, pero eres un poco generoso. Bueno, porque yo circulo bastante por Guayaquil, yo no veo ningún policía, no veo los 20. Quise ser generoso. Muy bien, no veo los 20, no veo ni uno, no veo una camioneta rodando, no veo, por tercera vez, no veo un policía en la calle. Entonces, ¿dónde están? Porque yo entiendo, los ministros se hacen rodear de policías, la policía parece, hay veces guardianía de presidentes, vicepresidentes, ministros y funcionarios. Están equivocados. La policía no es para eso. La policía es para servir al ciudadano. ¿Pero dónde está? Porque como tú dices, supongamos que fuera verdad que aquí vienen miles de policías, que están jugando al escondido. Y hay algo más grave que eso, en otro ámbito, la justicia. Aquí hay un consejo de la judicatura que lo que debe de hacer es sancionar, pero no con amonestaciones y peor con chantajes de decir, tú has hecho esta cosa mal, yo te voy a perdonar, pero te pones a mi servicio, ¿no es cierto? Y no generalizo, porque no todos los miembros del consejo de la judicatura están en eso, por algunos sí. ¿Por qué no destituyen a los fiscales que sueltan a los delincuentes violando la ley? ¿Por qué no destituyen a los jueces que hacen lo propio? Porque el uno deja de acusarse, hace el enfermo, no va a la audiencia, el otro se abstiene. ¿Por qué no hacen eso? ¿Y por qué no se destituye a quien está obligado a destituir y no lo hace? Aquí se han hecho juicios contra personas, juicios políticos contra ciertos miembros del consejo de la judicatura. No funcionan, porque se mueven, amenazan, dan puestos, cambian a los delegados locales a vista y paciencia de la ciudadanía. Entonces, no habrá seguridad si no hay un Ejecutivo que en la persona del presidente comande la lucha contra la seguridad. En persona, con el riesgo que implica. ¿Y cómo debe hacer? Ya vamos. Y no habrá seguridad si alguien nos pone en su sitio a los jueces y fiscales, que no son todos, cuidado, porque hay gente muy honesta en las fiscalías y en los juzgados también, y en las cortes, pero también hay sinvergüenzas. Si eso es sinvergüenzas, no se lo sanciona, es otra forma de desmotivar a la policía. Arriesgan la vida para capturar a un individuo y más rápido salen que entran y pasan burlándose de la ciudadanía y de los policías. Eso tiene que arreglarse. Y no me digan que no tiene arreglo, porque por ahí vi a alguien que dijo, se va a tardar muchos años en solucionar el problema de la inseguridad. ¿Qué le están diciendo a los ecuatorianos? Que tenemos que seguir soportando esto muchos años más. Ustedes van a ver la reacción el día 20 de agosto. La gente no soporta un minuto más de esto. No es que quieren milagros de que al día siguiente va a cambiar, pero quieren que empiece el cambio y que se vea el cambio y que se note una actitud diferente y que se note éxito y que se note control y que se empiece a subir la escalera. No hay milagros. No se cae a la terraza en paracaídas. La terraza se sube pasando por el primero, segundo, décimo piso. Pero hay que empezar a subir la escalera para lograr la seguridad. Y también hay que hacer reformas legales para agilitar las compras de seguridad. Una muestra de la ineficiencia de este gobierno, que recién llegaron los carros de Turquía el fin de semana, pues carros antibala. Ojalá se llaman anfibios para que aguanten la piscina de tilapias de la penitenciaría. Alcalde, ¿cuál es su perspectiva del Partido Social Cristiano en las elecciones legislativas y cómo ve el avance que marcan algunas encuestadoras de la candidatura del candidato Jan Topic? Ya son varias las encuestas y más allá de las encuestas, la sensación, la percepción ciudadana de que el señor Topic es el único que crece, y yo he visto encuestas ya, y serias, porque hay encuestas de todo tipo, en donde el señor Topic está en este momento en segundo lugar. Alejado de la que va en primer lugar, que es la señora González. Pero está en segundo lugar, ¿cómo veo al Partido Social Cristiano? Como de costumbre, nosotros nos atendemos a la voluntad popular y saldremos bien librados de las elecciones. Y algunos de los que nos criticaban, ya no es que no tienen partido, que no tienen candidatos, y los que no tienen ni siglas, ya no les quedan ni las letras del nombre del partido. Así que, en la vida yo siempre repito esa frase célebre, ¿no? Los muertos que tú mataste gozan de muy buena salud. Así que eso se ve pronto. ¿Tiene usted alguna proyección de cuántos miembros del bloque del partido pudieran salir o todavía no? Si yo fuera, sí, claro que tengo la proyección, pero a mí no me gusta anticipar cosas. Vamos a salir bien de las elecciones. Y si yo fuera mago no estaría aquí, estaría en Las Vegas seguramente ejerciendo de mago. Pero el mago no existe, porque el mago hace trucos, y a mí los trucos no me gustan. Alcalde, uno de los candidatos a vicepresidentes ha propuesto una convertibilidad digital, que es como una especie de obsesión de esa persona. ¿Cuál es su opinión? En pocas palabras ha propuesto desdolarizar. Bueno, prefiero... No me gusta decir mal las palabras del público. Así que prefiero ahorrarme la impresión. Jaime. Y la expresión. ¿Usted sabe lo que significaría desdolarizar? Terrible. Terrible. A ver, la gente no lo quiere tampoco. O sea, el rato... Vea, los que dicen eso... El rato que verdaderamente no lo quiere a la gente, la gente no lo quiere. Los que dicen eso, los que dicen eso, lo dicen en un contexto internacional, porque están inmersos en una corriente mundial de partidos o de grupos políticos que sostienen eso. Pero en la práctica, no lo hicieron, pues. No lo hicieron. Aquí estuvieron muchos años y no tocaron, porque saben lo que significa eso. Eso es prender una bomba de alta potencia y ponérsela debajo del asiento y de las camas de todos los ciudadanos de este país. Es que la gente no va a permitir... Mira, un oyente dice, la alcaldía de Zamorondón puso espacio y cama para la policía hace dos meses, pero lastimosamente no llega a la policía. Mire, eh... Y si llegó ya se fue. Sí. Se quedaron las camas. Usted ha sido partidario y es partidario de enfrentar a la delincuencia con mano de hierro. ¿Cuál es el alcance de esta propuesta? El alcance de esta propuesta es sencillo. Primero, conocer el problema. Segundo, tener experiencia práctica en el problema. Tercero, tomar la decisión. Cuarto, comandar la ejecución de la decisión. Y si la pregunta es la de siempre, ¿no es cierto? Ah, es que ustedes están proponiendo volver al oeste, darle bala a todo el mundo. No, señor. No, señor. Lo que estamos diciendo es que la fuerza pública tiene el derecho y el deber de usar sus armas de fuego en las condiciones y dentro del margen que la ley permite. No es bala a todo el mundo, porque hay que darle bala, hay que darle bala porque la ley dice eso. ¿Usted cree que las pistolas y los revólveres y los fusiles que se dan a la puerta pública, que son un adorno, digamos? No son un adorno, pues se llaman fuerza pública, no se llaman debilidad pública. La fuerza pública es no abusar, hacer las cosas dentro de la ley, respetar los derechos humanos. Del delincuente también. Delincuente tiene derechos humanos, pero la impunidad no es un derecho del delincuente, pues. Matar a los civiles y a la policía o herirlas no es un derecho del delincuente. Salir de la cárcel cuando debe estar preso y cumplir condenas no es un derecho del delincuente. ¿Y por qué nadie habla de los derechos humanos de la sociedad, de la comunidad? Todos tenemos derechos humanos, los delincuentes también. Pero la sociedad hoy día no tiene derechos humanos, la sociedad hoy día no tiene derechos ni siquiera legales. Está vulnerada, está en un estado de indefensión. El primer deber de un estado es dar seguridad, orden, paz, tranquilidad, protección a la vida y a los bienes de la gente. No la cumple hoy día. Y la gente tiene ese primer derecho que hoy día no lo tiene. Y eso no se discute, pues nadie lo discute. Jaime, es bueno, lo que tú estás señalando es lo que yo he resumido siempre con tres letras. A, P, P, alto, palo, plomo. Es la única manera en que esto se soluciona. Pero dentro de la ley, yo suprimiría la segunda P porque la policía no está autorizada a darle palo a la gente. Pero sí a disparar, cuando tiene que disparar dentro de la ley. Aquí, ¿cómo se puede discutir eso? ¿En qué ideología se puede discutir eso? ¿Tú crees que en la China, no es cierto, en la Plaza de Tiananmen, eso se puede discutir? ¿Crees que en Estados Unidos, que es el otro polo de la democracia supuestamente real, tú puedes ultrajar a un policía en la calle? ¿Pegarle a un policía? ¿Dispararle a un policía sin que te pase nada? No, eso no se puede. Pero aquí sí se puede, pues. Ya, pero cuando yo digo la P de palo, no es que va a ir con un palo a darle, sino cogerlo por la fuerza. Ah, ok. Eso se puede. Aprenderlo con razón, entregarlo legalmente a la justicia y que la justicia los mantenga presos también con razón y dentro de la ley. Si aquí no se hace nada, se debe hacer sin razón y sin la ley de por medio. Ahora, para verdaderamente luchar contra este problema, Jaime, es real, digamos, la parte ya de actuación de la policía, de estar encima de la policía, incluso de los militares. Pero también hay un contingente político que hay que solucionar y que yo no lo estoy escuchando en ninguno de los candidatos. O haces converger a toda la institucionalidad o de frente ya la confrontas y la confrontas con todo. Porque el problema es que para hacer todo eso que tú dices, de la cual yo estoy de acuerdo, porque al final de cuentas tenemos la misma escuela, Jaime, estoy de acuerdo. Pero para eso se necesita tener una legislatura que no moleste, tener una corte constitucional que no obstruya, tener un poder judicial que actúe paralelamente. Es decir, hablar un mismo idioma en política de Estado, de seguridad ciudadana y no esta torre de Babel que hoy es políticamente el Ecuador en que todo el mundo tiene diferentes criterios dentro de la institucionalidad. ¿Tú qué crees que el pueblo, el Estado llano, piensa de lo que tú acabas de expresar? ¿Tú crees que está de acuerdo con lo que acabas de expresar o no? O sea, yo soy de los que pienso que si el resto del Estado no permite hacerlo, hay que hacerlo por sobre lo que opina el resto del Estado. Yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que tú has dicho y pienso que el pueblo no solo está de acuerdo, lo está exigiendo a gritos. La democracia no es rendirse ante la falta de institucionalidad. La democracia es hacer dentro de la ley y con apoyo popular y con una presión popular legítima, presión popular legítima, lo que el pueblo quiere que se haga. ¿Y está decidido Tópica a hacerlo? Hasta donde yo sé, súper decidido, porque sabe, como sabemos todos los que conocemos de esto, y como el pueblo intuye porque lo sufre, que ese es el único camino, ese es el único camino. Aquí hay que hacer cambios en la justicia, cambios legales, sí, pero sobre todo, cambio de actitud con sanción al que no respeta las leyes. Yo te voy a decir una cosa, hay un principio universal, ¿no es cierto? No hay funcionario público que no esté sujeto a algún tipo de responsabilidad. En este país lo hay. La Corte Constitucional no tiene responsabilidad de ningún tipo ante nadie. Y no son nueve, son cinco, porque si la mayoría es cinco, cinco individuos aquí hacen lo que les da la gana. Y no estoy peyorizando a los miembros de la Corte Constitucional. Conozco a muchos y muchos son gente seria y distinguida. Estoy hablando de conceptos. ¿Cómo puede ser posible que una institución de ese nivel no responda ante nadie? A nosotros se nos negó una consulta popular, no a nosotros, al pueblo ecuatoriano, a los representantes de los sectores gremiales, productivos, sociales del país, diciendo que no era constitucional el pedido, cuando el pedido no tocaba la Constitución siquiera. ¿Cómo puede ser inconstitucional algo que no toca la Constitución? Tocaba reformas de leyes. Entonces, si hay un presidente que sepa el ser el poder, pues eso se llama poder, que sepa el ser el poder, tiene que usar cualquier recurso lícito, entre ellos la presión popular legítima, para hacerse respetar y obedecer. Aparte que cuando tú haces eso, la gente empieza a respetar y empieza a obedecer. Dentro de la ley, en función de los intereses populares. Si tú eres un blandengue, aquí no llegas, sino a donde hemos llegado. Y si siguen los blandengues, vamos a ir más abajo, en este pozo, hacia la intranquilidad y la inseguridad colectiva. Así de sencillo es esto. Alcalde, ¿cuál es su posición con respecto a la consulta popular del Yasuní, que estaremos también el 20 de agosto votando todos los ecuatorianos? ¿Cómo nació la idea del Yasuní? La idea del Yasuní nació de un grupo de ecologistas internacionales. Y yo quiero hacer una digresión aquí. Yo soy de los que creo firmemente en el desarrollo sustentable. Yo soy de los que creo que tenemos un planeta, solo, uno, y tenemos que respetarlo. Más allá cuando los que vienen detrás de nosotros, hijos, nietos, etcétera, tienen que seguir viviendo. Hay que controlar la depredación de la naturaleza. Pero eso no se opone a que el desarrollo humano y el progreso se hagan al mismo tiempo. Más aún cuando la tecnología, que tiene un desarrollo exponencial, ha llegado en estos momentos a ser algo que si no se ata a la ley y a la ética, puede ser inclusive peligroso. Hago esa digresión, porque no estoy en contra del ecologismo, todo lo contrario. Pero ¿cómo nació esto? Un grupo de colegistas le dijo a los ecuatorianos, ustedes tienen petróleo abajo de una reserva que efectivamente es de las más importantes del mundo en su diversidad. No toquen el petróleo y les vamos a dar el valor del petróleo para que no lo toquen. ¿Y qué nos dieron? Cero. No dieron nada. Punto dos. Han pasado diez años, se ha implementado la extracción. ¿Ustedes han oído en estos diez años que el grupo de ecologistas haya hecho denuncias de daño a la naturaleza? Yo no he oído. Yo creo que los primeros sorprendidos fueron los de Yasunido con esta posición de la Corte Constitucional. En tercer lugar, ¿por qué no hacen una pregunta razonable? ¿Acaso que hoy día con la tecnología que hay y con las leyes que hay, sobre todo en la comunidad europea, a las que estamos adscritos, que son muy duras, contra los que violan definitivamente el conservacionismo? ¿Por qué no se aplican esas leyes? Ah, que no les gustan a ciertos inversionistas extranjeros. Ahí sí estoy de acuerdo en que se los obligue a hacerlas, pero no a costa de destruir la diversidad y el planeta. Pero acá es una pregunta racional, pues. Entonces, yo pregunto en este momento, ¿se pierden...? Bueno, las discusiones son entre 800 millones de dólares al año, otros 1.200 y otros 1.600. Como hay costumbre aquí, las cifras, señores, son discutibles porque hay que ver si son verdaderas. Pero hay un daño al país desde el punto de vista de ingresos al Estado. Entonces, ¿de quién es ese dinero? El 10% de ese dinero es de las ciudades del Ecuador. Mucho de ese dinero es de la Amazonía, porque las leyes amazónicas se nutren de fondos petroleros. ¿Cuánto va a costarle al Ecuador desmontar toda esa infraestructura? Luego, ¿cuántos juicios va a afrontar Petroecuador, que es el Estado ecuatoriano, por incumplimiento de contratos que tienen firmados a base de esto que está en pleno funcionamiento? ¿En qué situación económica está el Ecuador? Que hoy día, hoy día, vea, la plata del seguro se la llevan del seguro, digo, entre comillas, ¿no? Pues es de los ecuatorianos que aportamos la quinta parte de lo que ganamos del sector público y privado a la seguridad social. Aquí se llama seguro, entonces la confunden con el Estado. No es el Estado, la plata del pueblo. ¿Dónde está? Pagando deuda externa y pagando pipones. Yo no digo burocracia, porque la burocracia debe existir. La ley de servicios civil y cadera administrativa se va a respetar. Los empleados que están en el Código del Trabajo se ven a respetar. Pues estos contratos ocasionales, pipones y deuda externa, porque la deuda interna no la pagan. Entonces, si ahora tienen esa dificultad, ¿qué va a pasar en los próximos años cuando la deuda externa tiene que ser amortizada con una gran cantidad de capital? ¿De dónde lo van a sacar? A mí sí me extraña, abogado Nebot, que todos estos ecologistas de Internet no dicen nada de la minería ilegal o de la tala indiscriminada del bosque primario de Yasuní, por ejemplo. No han dicho nada. Mire, es mejor discutir conceptos, porque cuando uno discute conceptos no se equivoca. Se puede mantener una tesis que a algunos no les guste, pero hay que mantener conceptos. Este país, el problema que tiene es que muchísimos de los empresarios, muchísimos de los políticos, sostienen lo que les conviene en ese determinado momento y después sostienen otra cosa. Y aquí se habla de constituyentes. Yo pregunto, ¿qué es una constituyente? Una constituyente es la asamblea pasada o la que va a venir, donde habrá un núcleo de gente seria, inteligente y desgraciadamente más de lo que no lo son, y darle los poderes omnímodos para cambiar el país. Yo le pregunto, ¿qué pasó en la asamblea del año 97 que hizo la constitución en el 98? Planteamos entre el Partido Social Cristiano y la democracia popular, había la mayoría, para reformar la constitución en el tema seguridad social. Y no traicionó el doctor Hurtado, yo quiero ser claro en eso, cuatro miembros de su partido decidieron no votar por la reforma. ¿Qué habría pasado si hace veintitantos años se hacía con la seguridad social lo que hay que hacer? No privatizar, no privatizar. Manejar la institución a través de empresas nacionales o extranjeras que sepan administrar esos fondos buscando liquidez, buscando seguridad y buscando rentabilidad. Y si esa plata en vez de estar en un Estado que es el deudor y no va a pagar nunca, estaría en la economía ecuatoriana generando crecimiento de la economía, que es lo que se necesita para salir adelante, generando empleo. ¿Qué habría pasado? Que este sería otro país. Y no estamos como antes, estamos peor que antes. Dígame, ¿usted conoce cuántos préstamos del BIES para construcción, que es un dínamo del crecimiento económico? Ya no hay plata. ¿Por qué? Porque el Estado se la lleva. Porque se la roban los que negocian en los hospitales del seguro. Porque hay exceso de personal, porque hay ineficacia. Están jugando con la plata del pueblo, no del Estado, del pueblo. Pero esos cambios los va a hacer una constituyente. Esos cambios solo hace el pueblo, pero no lo dejan. Porque esta es una democracia donde el pueblo recibe trabas. El pueblo recibe trabas. No reciben trabas los asambleístas ni los funcionarios públicos. Aquí eso que en Estados Unidos se llama We the People, que es la constitución, y que Reagan lo definió muy claramente, dijo aquí, en los Estados Unidos, el pueblo, nosotros, le decimos al gobierno qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo. No es al revés. Aquí es, desgraciadamente, al revés. Y por eso estamos al revés. En vez de tener prosperidad, tenemos lo que tenemos ahora. Un país invivible, que no crece. Un país donde no hay empleo, un país donde no hay salud, un país donde no hay seguridad, donde no hay respeto a la vida. ¿Que eso tiene remedio? Claro que tiene remedio. Hay que poner a la gente que lo cambie. ¿Qué puede hacer o corregir el próximo gobierno en tan solo 18 meses? No es mucho tiempo, claro está, pero sin duda es más que 100 minutos. Mejor no hablar de ciertas cosas. Son ridículas y sobre todo son mentiras. Lo grave no es que sean ridículas, es que sean mentiras. ¿Cuánto tiempo estuvo en el poder Clemente Yerubinda Burú? Seis meses. Siete, seis. Ocho. Ocho. ¿Cuántos meses estuvo el doctor Novo Avejano? Dos años. Dos años. ¿Se recuerda a Clemente Yerubinda Burú como un buen presidente o como uno de los buenos presidentes que ha tenido en Ecuador? Ok. El doctor Gustavo Novo Avejano se bancó la olarización que Maguas la hizo sin creer en ella. Se la bancó. Pacificó a los indígenas que en ese momento venían de una junta militar que duró muy horas integrada por un indígena. Hizo el oleoducto de cruz pesados. Hizo el cuarto puente entre San Borondón y Guayaquil, ampliando el de la Unidad Nacional. Desentralizó el aeropuerto. Entregó los aeropuertos de Quito y Guayaquil. Hizo la vía a la costa. Entre otras tantas cosas. Yo le pregunto, la agricultura abandonada. Otros países, y yo lo repito siempre, y me canso de repetir. No, no me canso, porque repitiendo la gente va haciendo conciencia. Entonces, ¿de qué vive Guatemala, que no tiene petróleo, que tiene cierta violencia, que tiene 70% de indígenas, a los que mucha gente le echa la culpa del retroceso? No, señor, eso es mentira. ¿De qué vive? ¿De la agricultura? ¿De qué vive Paraguay? Entonces, ¿cuántas cosechas de arroz puede hacer usted al año? Dos cosechas de arroz. ¿Cuántas de maíz? Dos cosechas de maíz. ¿Cuántas de papa? Dos cosechas de papa. En año y medio, ¿qué puede hacer? Tres cosechas de cada uno. Dele, pues, incentivos, dele crédito, dele inseminación artificial a los ganaderos pequeños para que produzcan más carne y más leche. Dele usted semilla gratuita de alto rendimiento a los agricultores de arroz y de maíz para que vea cómo se cambia un país. Usted no puede hacer nada en seguridad. Usted puede hacer muchas cosas en seguridad. Porque en la medida que el delincuente tenga miedo, el miedo es progresivo. Cuando el ciudadano tiene miedo, es progresivo también, se aterroriza. Cuando el delincuente tiene miedo, también es progresivo. También se aterroriza y emigra o deja de delinquir. Usted no puede convocar asociaciones públicas privadas, sino a lo mejor no la puede concretar en el sentido de construir. No puede usted hacer alianzas estratégicas. No puede hacer usted concesiones. ¿Usted cree que es dable que una obra como el Puente Sur, que es una necesidad para el Ecuador, que se paga solo, tengan entre el gobierno de Lenín Moreno y el gobierno del señor Lazo seis años y no pueden convocar la obra? Convocar. No digo hacer el concurso. No digo adjudicar. Peor concluir. No pueden convocar. ¿Usted cree que eso no se puede hacer en 16 meses, en 18 meses? Se puede hacer mucho, señor. Hay que querer, hay que saber y hay que poder. Si usted, siempre repito la frase, la gente debe estar aburrida de oírme la decir, de la señora Merkel. Si usted no sabe qué es lo que tiene que resolver, no acepte el cargo. Y si sabe y no sabe cómo, peor, no acepte el cargo. ¿Cuál va a ser la posición, Jaime, de los legisladores que ingresen por el Partido Social Cristiano? No importa el número, sean 100 o 1, no importa el número. Sobre un tema que ya ha anunciado el correísmo que lo lleva en su agenda para los primeros días. La reanudación del juicio político al presidente Lazo. ¿Cuál va a ser la posición del Partido Social Cristiano? Yo le digo con franqueza. Jurídicamente es posible hacerlo, porque es un asunto pendiente de muy fácil resolución. Yo no creo en las revanchas políticas, personalmente. Hablo a título de Jaime Nebot. Yo creo que el país está para virar la página y para hacer lo que la gente quiere. La gente quiere solución a sus problemas. O sea, Lazo es... ya, desapareció. Ahora, usted me pregunta, ¿es jurídico continuar con el juicio? Claro que es jurídico. Cuando usted entra en una asamblea, es como cuando usted entra en un club deportivo, usted ha sido presidente de Barcelona, usted dice, bueno, ¿qué hay pendiente? El juicio está pendiente, la votación está pendiente. Se pone en el orden del día y se aplasta un botoncito, porque ya nadie puede hablar siquiera. Es cuestión de media hora. Usted me pregunta, ¿es jurídico? Sí, ¿es conveniente? Yo creo que no. Yo creo que el país merece que se voltee la página y que se vaya a una acción donde un presidente de la República tenga la libertad de escoger a los mejores hombres y a las mejores mujeres que sepan de la materia para los que los quiere designar sin complejos, sin tabúes, sin resentimientos, para que todo el mundo haga en conjunto lo que debe hacer dentro de la institucionalidad. Yo le voy a poner un ejemplo chiquito, que también lo repito. Como presidente de la unidad ejecutora del deporte, yo tenía que nombrar un delegado, que era el presidente real, y nombré a César Muñoz Vicuña, comunista por los cuatro costados. Comunista por los cuatro costados. Hombre serio, definitivamente, muy respetado dentro del deporte ecuatoriano. Y me llamó el presidente Febrez Cordero, ¿tú has nombrado a un comunista como tu delegado? Le dije sí, no lo he nombrado ministro de finanzas. Ministro de finanzas, yo no puedo nombrar, presidente, nombran ministro, pero sería un absurdo nombrar a un comunista, ministro de finanzas, cuando uno cree en una ideología que no es la del liberalismo salvaje, que no tiene alma y empobrece por eso, o la del comunismo y el socialismo, que solo reparten miseria, sino la economía social de mercado. Pero le dije al presidente, dígame, usted conoce si el Dinamo de Moscú, ya no sé si existe el Dinamo de Moscú, pero uso el ejemplo porque existía en esa época, que el Dinamo de Moscú y el Real Madrid juegan fútbol con bolas distintas, en canchas distintas, con reglamentos distintos. ¿Cómo acabó esta cuestión? El señor presidente de la República condecoró a César Vicuña, César Muñoz Vicuña y el señor César Muñoz Vicuña condecoró a León al terminar las obras que se hicieron. Uno tiene que ser acomplejado, ni resentido, ni amargado, ni estúpido, perdónenme la procacidad. Hay talentos en mujeres y hombres de todas las tendencias, escójalos para lo que sirven. El problema es que aquí escogen a porteros, que no tiene nada de malo ser portero, para nombrar los ministros. Mi papá me decía siempre cuando yo era un niño, en 1960, un jovencito, salude siempre con amabilidad al portero de los ministerios, no solo porque hay que ser educado, sino porque puede ser el próximo ministro. El tema es que ahora puede ser el próximo presidente, así que hay que abrazarlo con cariño y con inteligencia. Una última pregunta de mi parte, Jaime. Una pregunta que me la llevo haciendo 25 años, y yo estoy absolutamente seguro que buena parte de tus seguidores se la vienen haciendo. En el 98, no tenías en ese momento ningún cargo o responsabilidad ejecutiva, no quisiste ser candidato a la presidencia. A partir del 2002 hasta el 2017, estabas ocupando un importante cargo, y por eso no querías dejarlo. En el 2021, ya no tenías ningún cargo, no quisiste ser candidato a la presidencia. En el 2023, no tienes ningún cargo, no has querido ser candidato a la presidencia de la república. La pregunta es, ¿por qué nunca más quisiste ser candidato a la presidencia de la república? Quise ser, fui candidato y quise ser presidente el 92. Fui a las finales, perdí con Cictorán. Fui candidato y quise ser presidente en el 96. Gané la primera vuelta, perdí la segunda vuelta con Bugarán. Luego fui a la alcaldía de Guayaquil. Y cuando fui a la alcaldía de Guayaquil, y tú debes recordar ese discurso, porque si mal, no recuerdo, perdón la redundancia, estabas allí. Sí, señor. Y dije, señores, ahora me toca hacer por Guayaquil lo que quise hacer por el Ecuador. Y lo hice durante 19 años. Y no digo yo que lo haya hecho bien. El pueblo, cuando me fui, yo tenía 86% de aceptación de mi labor, 86%. Nunca tuve 86% de votos, tuve 70% la máxima votación que tuve. Era un orgullo saber que gente que nunca votó por mí, que nunca votaría por mí, aceptaba que había sido un buen alcalde. Y después de eso, todo tiene su tiempo. Además, la mayor virtud, el mayor requisito que debe tener un ciudadano que vaya a la presidencia de la República, aparte de la energía, aparte de la honestidad, aparte de conocer, aparte de estar dispuesto a resolver, aparte de tener alma para saber que la plata del pueblo y los anhelos de un presidente son hacer realidad los sueños de la gente. Con obras, no con palabras, con servicios, no con promesas que no se cumplen. Es la paciencia, la paciencia. Yo nunca tuve mucho, pero ahora no la tengo, no la tengo. Yo no podría aguantar lo que hay que aguantar en este momento para ser presidente de la República. Hay que tener paciencia. Abogado, si tú... Además, esa pregunta, yo tengo otra respuesta a esa pregunta. Es que aquí no hay ciudadanos capaces, mujeres y hombres capaces, para ejercer la presidencia de la República con acierto, con éxito, que es el progreso. El problema, mi querido amigo, es que sí tienen que saber que esto no cae del cielo, que esto se hace, como yo siempre indico, mojándose el poncho y subando la guayabera en la calle, con la gente, luchando por la gente. No es solamente cuestión de saber, de creerse o ser inteligente, de creerse o ser ilustrado. Hay que tener ganas y la gente sabe cuando tú luchas junto a ella y cuando te crees la divina pomada. Aquí no hay divinas pomadas. El mentolátum era una divina pomada. Lo recomendaban para todo y nunca sirvió para nada. Desgraciadamente hay gente así. Mentolátus, políticos. Si Topic pasa la segunda vuelta, abogado Nebot, ¿con qué candidatos o agrupaciones buscaría un acercamiento? Eso pregúntale al señor Topic cuando el señor Topic esté en la segunda vuelta. Si usted me pregunta mi opinión con el pueblo ecuatoriano de todas las tendencias, la gente... ¿Usted cree, dígame, que los correyistas no quieren seguridad? ¿Usted cree que los comunistas no quieren seguridad? ¿Usted cree que la gente de cualquier partido político no quiere seguridad? El problema de los líderes es pensar que el pueblo los quiere a ellos. No, el pueblo se quiere a sí mismo. El pueblo siempre vota por sí mismo. Hay veces lo engañan y se equivoca. El pueblo vota porque le resuelvan sus necesidades, las del pueblo, no las de los candidatos. O sea que uno tiene que abrir el abanico a la gente. Yo he editorializado en esta radio, abogado Nebot, que aquí el pueblo no sigue o no se ciña una etiqueta, eso es neoliberalismo, socialismo, no, no. La gente quiere comer, quiere seguridad. Abogado Nebot, la semana pasada comenté en estos micrófonos que en Ecuador los centros penitenciarios son lugares donde se degrada la dignidad humana. Y no voy a abogar por los derechos de las personas privadas de libertad, sino las personas privadas de paz y seguridad que trabajan o viven colindando con la penitenciaría litoral. Planté la semana pasada, repito, el traslado de la penitenciaría a un lugar apartado de la ciudad. Defender los derechos de los que no han quebrantado la ley y que a pesar de ello viven encerrados en la prisión del miedo. ¿Usted está de acuerdo en pedir, vía consulta popular, que se yo, que la penitenciaría litoral salga de la ciudad de Guayaquil? Mire, mientras los reos, que por décima vez digo que tienen derechos humanos que deben ser respetados también, tengan teléfonos celulares, algunos tienen teléfonos convencionales, ¿sabía usted eso? Y satelital también otros. Bueno, pero usted sabe lo que es que la empresa de teléfono le ponga un teléfono a un reo... Una línea. Ok. Mientras eso ocurra, mi querido amigo, la penitenciaría, usted tendría que llevarse a otro planeta, porque mientras esté en el Ecuador va a seguir pasando lo mismo. La calentura no está en la sábana. Mire, usted sabe que es el SNAI, ¿no es cierto? ¿Usted sabe a quién está escrita el SNAI? La SNAI está escrita la presidencia de la República del Ecuador. Es parte de la presidencia de la República del Ecuador. ¿Usted ya vio lo que pasó el otro día? La oficina presidencial, la institución presidencial que está destinada a evitar que pase lo que está pasando, era la colaboradora, la guardiana de las armas, de las bombas y de todo lo demás. Dame el favor, esto está podrido. Esto está podrido. Y está podrido, o sea, que porque lo han dejado podrir. Mucha gente reclama madurez. El problema es que cuando los frutos maduran demasiado, se pudren. Una última inquietud, aunque entiendo que aún es muy pronto para hacer una evaluación. ¿Cuál es su apreciación sobre la gestión del alcalde Álvarez? Yo creo que tiene pocos meses. Hay que verlo desarrollar. A mí no me gusta juzgar las cosas ajenas a destiempo. Yo le puedo responder de lo que yo hice durante 19 años. Lo que dejé, eso sí, bien documentado. Número de empleados, saldos bancarios, obras en marchas, estado del mantenimiento, estado del orden en la ciudad, etc. El resto es responsabilidad de cada uno. Lo que sí le deseo a la ciudad, y por eso también a Aquiles Álvarez, es éxito. Porque si al alcalde le va mal o lo hace mal, el que sufre es el ciudadano. Y si lo hace bien, independientemente de que sea el partido de uno o no, el que se beneficia es el ciudadano. Y cuando uno se equivoca, hay una cosa muy sabia. Que además es muy popular. Decir me equivoqué y rectificar. Porque dos errores no hacen un acierto, dicen los gringos. Aquí hay idiotas, y cualquier parecido, no es coincidencia, y obviamente no me refiero al alcalde Álvarez. Que cree que haciendo diez errores, se logra un acierto. Debían leer a Einstein, que decía, usó 20, y dijo, el verdadero imbécil es el que hace por vez número de 21, pensando que va al resultado, lo que hizo con malos resultados las 20 veces anteriores. Y esa es tan importante como los descubrimientos muy conocidos de Einstein. Muchísimas gracias, abogado Nebot, por haber venido a esta entrevista. Gracias. Gracias.